Hay algo que no podía dejar tranquila a la princesa Leonor, quien a sus 14 años ha demostrado estar a la altura de su padre durante los eventos en los que lo acompañó. Pero que toda la atención esté centrada en ella mientras cientos de personas la observan, es algo a lo que todavía no está acostumbrada. La hija mayor del rey Felipe tiene entre sus manos el futuro de la monarquía y por esa misma razón está siendo formada para tomar la sucesión de la corona en el momento justo, mientras tanto todavía está comprendiendo las funciones que recaerán sobre sus hombros. La princesa Leonor desea hacer sentir orgullosos a sus padres. Este próximo 16 de octubre se realizará la entrega de los premios Fundación Princesa de Asturias, los cuales serán presididos por ella y por su familia. A diferencia de la edición pasada, cuando una extensa lista de invitados acudió para verla debutar en este tipo de actos, todo será diferente. No habrá una interminable fila de personas de frente a la primogénita de la reina Leticia, pues las medidas de prevención que la monarquía está tomando prohíbe dicha cantidad de presentes. Los participantes serán extremadamente pocos y serán invitados de forma online, mientras todo el país y la comunidad internacional sintonizará en vivo el acto. Con esta noticia en su mente ahora la princesa Leonor puede dormir tranquila, pues mayores desafíos estarán a su espera en el momento correcto. Por ahora la suerte jugó a su favor y su preparación la convertirá en una oradora nata al igual que su padre, quien está más que acostumbrado a este tipo de actos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.